Mi nombre es Amis Acosta, vengo en representación de este partido realizando metas, formo parte de la junta directiva de nuestro partido, al igual que la compañera Lourdes Castillo, que es precandidata a diputada de este circuito. Y para mí es importante aprovechar tanta membresía, joven, tantas damas, tantas madres, cabezas de hogar, padres que nos acompañan, en darle las gracias. Porque al igual que ustedes, yo también espero que Ricardo Martinelli en el 2024 vuelva a gobernar. Y les digo por qué, y por qué estoy caminando en este recorrido de la nómina amarilla. Porque Amis Acosta es un joven humilde de la provincia de Chiriquí, hijo de seis, uno de los de seis hermanos, que quería estudiar, quería oportunidad de trabajo, y eso lo logró con el gobierno de Ricardo Martinelli, donde pudo prepararse, pudo trabajar. Hoy soy abogado y tengo más de siete años de trabajar como profesional de derecho a su lado, y estoy con 18 años de estar en política con Ricardo Martinelli.